hola amigos como están bienvenidos bienvenidos sean a otro nuevo vídeo para este canal como siempre trayéndote la información con respecto a todo lo que está sucediendo en los medios y en este caso en específico lo que está pasando alrededor con el caso del señor daniel bisoño y si te traigo todavía más información del señor daniel bisoño información que les juro que después de todo lo que se ha dicho que no sé si ustedes han visto a gente en otras redes sociales de vídeos cortos donde están asegurando y diciendo que a todo el equipo de vendaneando les están haciendo brujería no eso ya se mencionó incluso el año pasado la vidente monividente había mencionado que al señor daniel bisoño alguien le estaba haciendo un trabajo de brujería y era la razón por la cual él se veía así quería con días se veía más delgado lo veíamos más demacrado que por esa razón todo el tiempo se veía enfermo caía enfermo caía enfermo supuestamente en su momento pues toda esa gente que se dedica a hacer ese tipo de predicciones había dicho que le estaban haciendo brujería no después salió los resultados resulta que el señor pues está muy enfermo tema de visícula tema de riñones ahora el tema de los pulmones que es lo que lo tiene todavía mucho más delicado han intentado quitarle la intubación pero desafortunadamente sus músculos todavía no reaccionan no responden por lo tanto él no pueden respirar por sí solo tiene que seguir intubado hasta que los médicos consideren o hasta que su cuerpo pueda ya reaccionar por sí solo que está pasando ahora gente ya vieron el título del vídeo y por esta razón ya me planteo el hecho de que si realmente le están haciendo brujería directamente al señor Daniel Bisoño o a todo el equipo de ventaneando ya no tengo la menor idea porque cómo puede ser posible que el señor Daniel Bisoño se encuentre luchando entre la vida y la muerte hospitalizado y ahora salga la noticia apenas hace unas horas salió la noticia de que la madre del señor Daniel Bisoño había perdido la vida si la mamá del señor Daniel Bisoño según la noticia según la revista TV Notas que también ahí me cuesta un poquito trabajo a veces creer las notas que sacan en TV Notas porque es hemos sabido que esta revista a veces saca noticias que no son verídicas lo han hecho lo han hecho y está ahí registrado en internet incluso esta revista ya ha tenido varias demandas por estar sacando noticias que no son reales así que me cuesta me planteo tengo la duda pero nosotros vamos a leer la noticia con respecto al fallecimiento de la madre del señor Daniel Bisoño sabemos que Daniel Bisoño no era muy abierto a platicar acerca de su mamá sabemos muy bien que también la madre del señor Daniel Bisoño nunca estuvo metida en el mundo de las cámaras en el mundo del internet o sea no era una figura pública no solo Daniel Bisoño en una entrevista no me acuerdo en qué año mencionó un poquito contó un poquito de cómo su mamá lo trataba y así no pero más de eso no se había dicho no se sabe mucho de la del tema de la señora tampoco saben incluso la edad o la fecha en la que nació o sea no hay mucha información con respecto al tema de la madre del señor Daniel Bisoño por eso mejor vamos a leer la nota para que entremos mucho más en contexto acompáñame a leer la nota muy bien esta es la noticia dice azota tragedia a la familia de Bisoño muere la mamá de Daniel Bisoño mientras él sigue hospitalizado mientras el conductor conocido como el muñeco lucha por su vida y mejorar de la infección que lo mantuvo intubado en terapia intensiva medios nacionales reportaron el fallecimiento de su madre parece que la tragedia no termina para la familia de Daniel Bisoño ya que la noche del sábado la revista tv notas y medios como el universal dieron a conocer la noticia sobre la muerte de la madre del conductor de ventaneando a los 76 años de edad hasta el cierre de la edición la revista no dio más detalles sobre las causas que llevaron al deceso de la madre del presentador quien desde hace unos días está hospitalizado debido a una bacteria pulmonar lamentablemente falleció María Araceli Bisoño madre de los queridos conductores Daniel y Alex Bisoño descanse en paz dice la publicación en un posteo en redes sociales haciendo réplica en diversos medios y este es el post que pusieron por lo de la revista tv notas solo ponen una de las pocas imágenes que creo encontraron en internet de la madre del señor Daniel Bisoño ponen descansa en paz y solo ponen la fecha digo el año del deceso cuando normalmente ponen cuando nació y la fecha en que la persona murió en este caso pues no lo ponen porque se supone que no conocen no saben la fecha en que la madre del señor Daniel Bisoño habría nacido que le pasó a la mamá de Daniel Bisoño a pesar de que los hijos de doña Araceli se mantuvieron cerca del mundo del espectáculo ella permaneció lejos de las cámaras guardando en secreto su edad y su ocupación si bien Daniel rara vez compartía fotografías con sus padres en 2021 abrió su corazón como nunca antes al hablar sobre su relación con su madre mi mamá siempre fue muy cariñosa con nosotros siempre nos trató muy bien nos aventaba la chancla eso sí pero sólo cuando corríamos me hacía ir por el refresco de mi papá todos los días públicamente me gritaba desde donde estuviera para que fuera por la coca de mi papá declaró entonces en 2020 la señora estuvo al borde de la muerte debido a que se contagió de COVID y estuvo muy grave pero afortunadamente logró recuperarse y salir adelante minutos después de las 23 horas del sábado ningún familiar o amigo cercano de Daniel había salido a confirmar o rechazar la noticia y esto es lo que a mí me pone a dudar un poquito porque desde el día sábado bueno desde ayer que salió la noticia no ha salido ni un familiar no ha salido ningún amigo no ha salido absolutamente nadie a decir si esto es verdad o es mentira yo quisiera esperarme a ver las redes sociales de álex que es el hermano del de daniel bisoño o las de pati chapó o las de ventaneando porque si esta es la noticia evidentemente en las redes sociales oficiales de pati chapó y de los compañeros de daniel bisoño lo van a hacer saber lo van a hacer público van a decir si es verdad acaba de fallecer la madre del señor daniel bisoño si no lo hacen quiero pensar que lo hacen para evitar que la noticia llegue a oídos del señor daniel bisoño no ya que como ustedes acaban de escuchar supuestamente ya le quitaron los tubos ya está comenzando a respirar por el solo y eso es una muy muy buena noticia según lo que dice esta esta nota pues ya está habiendo una mejoría yo creo que por esa razón no van a estar publicando absolutamente nada los familiares cercanos a daniel bisoño nadie que esté cercano al señor daniel bisoño no creo que publiquen el tema del fallecimiento de la madre del conductor ya que sería una impresión muy muy fuerte que le podría traer consecuencias al señor daniel bisoño y en este momento él no está para una impresión de este de este tamaño no suena un poco cruel el hecho de que no le digan nada al señor daniel bisoño pero al menos por ahora por ahora en el momento en la situación que se encuentra el señor daniel bisoño creo que no sería lo más razonable decirle que su madre acaba de fallecer no yo creo que no sería una muy buena idea aunque se escuche un poco egoísta todo sea por la salud del señor daniel bisoño si ya la madre ya no está imagínate tú que por darle una noticia así al a bisoño pues la cosa se pueda complicar se pueda salir de control pero yo repito y digo yo prefiero esperarme un día más unas horas más a ver si en alguna de las redes sociales oficiales de no sé de ventaneando pato chapoy o algo así dan a entender o confirman que realmente la madre del conductor habría perdido la vida porque en la revista si sólo dijeron la madre del señor daniel bisoño murió pero no dicen de que las causas nada ni siquiera saben la fecha de nacimiento de la señora así que por ahí me cuesta un poquito de trabajo realmente creer al 100% de que esta noticia sea real no esperemos que no sea real esperemos que la revista tv notas como ya está acostumbrada pues sabe que el tema daniel bisoño se encuentra en tendencias y agregar una nota como esta pues les va a traer mucha mucha visibilidad en su revista digo puede ser pero ya veremos qué es lo que va a pasar más adelante pues nada mi gente con esto prácticamente ya estás informado con respecto a lo nuevo que surgió con el caso del señor daniel bisoño ya con el tema del estado de salud de bisoño ya aquí yo te mantendré día con día informándote con respecto a cómo va evolucionando hasta donde nos quedamos el señor daniel bisoño va evolucionando lento muy lento pero va evolucionando para bien hasta la última información que salió de ahí en fuera no se sabe absolutamente nada nada más de cómo se encuentra el día de hoy que esperemos de corazón que vaya mucho mucho mejor que ayer en fin ya estás completamente informado aquí en los comentarios déjame tu opinión al respecto de este tema y también me gustaría que opines tú con el tema este de que andan diciendo que al señor daniel bisoño pues que lo tienen embrujado que le están haciendo un trabajo de brujería tú eres una persona que cree en ese tipo de casos coméntame aquí abajo dime tú por qué creerías o crees que realmente al señor le estén haciendo un trabajo de este tipo sería muy interesante leer tu comentario ahora sí ya no te quito más tu tiempo yo me despido que tengan un excelente domingo si el vídeo te gustó compártelo con todos tus amigos suscríbete a este canal para que te mantengas informado de todo lo que está sucediendo nos vemos en el próximo vídeo bye gente y